Soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos, pues tienen derecho a hacerlo, es como contradictorio tiene que ver con la libertad, incluso religiosa, se habla de la muerte, pero es la santa muerte. No nos metamos en eso, ya tiene tiempo. Que se resolvió ese asunto en México antes que en cualquier otro país del mundo. Y se llama libertad religiosa. Y tiene que ver con la libertad en general. En este país somos libres de tener la religión que más se apegue a nuestra fe y también somos libres para no tener religión. Y debemos ser respetuosos de creyentes y de no creyentes. Y eso es el Estado laico, libertad religiosa. Nada más que por la temporada, ahora todo se vuelve. Bueno, nota, pero está bien, porque es debate, es polémica. Gracias.